Ay brisa, a veces me dan ganas de pegarte una paliza No me importa que no tenga palabrisa Yo para verte no tengo prisa Me subo al auto y vengo a verte Esa son brisas Angie Velasco, me da mucho asco Sé que esa rima está un poco gastada Pero yo la uso porque no me importa nada La verdad es que yo vengo acá, te doy la cara Te lo digo frente a frente porque no me importa nada Dejiste que te voy a hacer nada Dejiste que te voy a hacer nada A mí no me importa lo que hagas No me importa que tenga tatuado nada La verdad es que yo te hechizo Como te hechizaba esta mañana Es el shenga Sacás una maderita y te dices un reto ¿Me podés regalar uno de estos juegos? Vos no me tenés que pedir las cosas Tenés que trabajar para comprarte tus propias cosas Yo no soy tu sugar mami Yo soy una persona como vos con derechos humanos Entonces vos tenés que trabajar para comprarte tu propia cosa Y no depender emocionalmente ni dineradamente de alguien Tenés muchos juegos de alcohol Me podés regalar uno, no te cuesta nada Yo hago lo que quiero con mi plato Y yo le regalo las cosas a las que quiero Y si no siento regalarte no te regalo nada Bueno, solo te lo pedí Si no creo no me lo es Las cosas no se piden Se dan en el corazón Y si vos me lo pedís Yo no da ese corazón Bueno, perdón Tenés perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.